hoy vamos a ver cómo hacer un escape personalizado para un coche radio control ya que bueno este sale por el lateral y por el aceite que tira puede ser que nos manche esta zona y bueno también por estética ya que aquí está pintado y bueno de esta forma podemos sacarlo por atrás y que se vea más estético así que vamos a necesitar tubo de plástico cualquiera que tengamos de algo que ya no utilicemos o que nos sobre y un tubo de metal en nuestro caso hemos cogido cobre lo primero es cortar el tubo vamos a hacer un pequeño cálculo más o menos para donde queremos que salga y nos vamos a cortar un trozo para así trabajar más cómodo si no con el metro de tubo ya hemos cortado un trozo de tubo y ahora lo que tenemos que hacer es con un secador calentar primero una punta para conseguir introducirla en este extremo y luego calentaremos la otra punta para conseguir meter el tubo por este lado bueno una vez hemos trabajado el metal ya el escape sale por donde queremos entonces nosotros tenemos la suerte que en este chasis tenemos aquí dos agujeros vale o sea que hemos cogido una grapa de una caja y vamos a aprovechar esos dos agujeros para atar el tubo a través de estos dos agujeros vale como veis ya tenemos enganchado el escape por ese agujero no toca en ningún sitio vale y bueno ahora como veis es demasiado largo o sea que tenemos que poner la carcasa y calcular donde tenemos que cortar como veis a mí la salida del escape me coincide con la salida que trae falsa a la carcasa o sea que tengo que cortar un poco el largo del tubo y tengo que hacer esa forma en la carcasa también podemos dejarlo así y con el calor del tubo poco a poco se vaya calentando y la carcasa se vaya derritiendo ya tenemos el escape cortado y ahora al ir a arrancarlo había un pequeño fallo técnico y me he quedado con el arrancador en la mano y se ha colado la cuerda hacia adentro joder tío no bueno como podéis ver el escape funciona queda muy estético y así conseguimos pues no ensuciar toda la parte de dentro ya que cada vez que jugaba con el coche pues hay que limpiarlo mucho porque todo lo que tira por aquí acaba ensuciando los amortiguadores acaba llenando el motor de aceite y tal así conseguimos que sea pues más estético nos ensucia menos el coche y también nos cambia el sonido del coche no muchísimo pero bueno así que hace que suene un poquito menos así que molestamos menos ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un me gusta y nos vemos en el siguiente adiós y